Seguimos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo señoras y señores, hoy domingo estamos pasándola súper súper bien a reírnos un montón, a disfrutar y a ganar todo el mundo en su casa, se fue una de las plantas hoy vía teléfono, así que usted tiene oportunidad a ganar muchos premios con nosotros. Óyeme y ahora llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a Room to Go que siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Room to Go, mira con compra mínima requerida, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online en rooms2go.pr. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo hoy 200 dólares, venga para acá Miriam, la primera participante de la llave. Miriam, buenas noches, ¿cómo está usted? Hay el micrófono aquí, Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Miriam? Como buena. De Aguapuena. Miriam, para usted y para todos, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Producción hoy escogió, pues obviamente un número que trata de variarlo. Miriam, ¿dónde usted entiende que está la llave que abre la puerta para que usted se lleve los 200 dólares de Room to Go? La 8. La 8. ¿De nuevo? La 8. 8 fue la planta. ¿Ahorita fue la 8? Sí. ¿Vamos allá? Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Sí. Miriam, buena suerte la 8, vamos arriba. Ay, 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 ay. Y, 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 y. No, no es la 8, no. Gracias, mi amor. Próximo participante. A Isa, al micrófono, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Bienvenida, presénteme ahí. Esos son sus nenes. Correcto. Preséntemelo. Jesús Andrés. Jesús, ¿cómo estás? Bien. ¿Y quién más? Y Mariano Enrique. Bien. Mira, ¿cuántos años tú tienes? 10. 10 años. ¿Y tú, papá? 8. 8. ¿Y se vuelve también a Isa? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, qué bueno que está con, con ellos aquí. A Isa, ¿cuál es el número? El 18. El 18. Se van. El 18. Se van. Vino con el combo completo. ¿Usted quería decirme algo, me dijo? Sí, es que el chico se recortó el pelo, se afeitó. Ajá. Voluntad propia para recoger dinero para el oncológico. Ajá. Y estamos tratando de contactar a Raymond para podérselos hacer llegar. Ok. Ya tenemos mil dólares recogidos. ¿Recogieron mil dólares? Ya, hasta el momento. ¿Y ese recortó? Se afeitó, ya le creció. De verdad. Papi, ¿por qué tú lo hiciste? Dime, cuéntame. Bueno, pues una compañera del salón de mi hermano le dio cáncer. Ok, una compañera del salón de él, de tu hermanito. Ajá, y pues todos en mi escuela se recortaron. Inclusive mi tío y mi abuela tuvieron cáncer. Ok. Y pues yo lo quise hacer por ellos. Los felicito, los felicito de corazón. Aixa. Eso que él hizo, él no se lo inventó. Eso viene de sus papás, de la enseñanza, de la crianza. Así que yo la felicito a usted. Gracias. Muy bien. Papi, te voy a dar el contacto para que entonces tenga la oportunidad de cuadrar con... Ok, perfecto. Se lo va a dejar aquí en Puerto Rico Gana y se lo vamos a entregar mañana a la producción de Raymond. Ok. Aixa, ¿cuál es el número, mi amor? Dieciocho. 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 Buena suerte, Aixa. Ahí están los chicos grandes ya. Se van. Y... 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 Dame la nueve, ahí, la nueve. Dame la nueve. La nueve, sí. Buen número. Buena suerte la nueve. Mario, vamos con la nueve. Se van. Ahí está Mario, ahí está Mario. Doscientos, se van. Ahí. En su casa... No, no es la nueve. Gracias, Mario. En su casa, ¿qué número es hoy? Apuesten en su casa. Armando. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. Armando, ¿cuál es el número? Dame la diez. La diez. Mi amigo pedreño, compatriota de Las Piedras. Y... No, no es la diez. Gracias, Armando. Próximo participante, Armando. Y ahora viene Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mire, Fernando, ¿cuál es el número? Dame la doce. 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 Se van. Doce. Doce. Se van. Dale con la doce, Fernando, Fernando. Vámonos. Doscientos, se van ahora, Alex. Dale. Ahí, 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 ahí. Y... 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 No, no es la doce. Gracias, Fernando. No pudo ser. Próximo participante, Limaris. Limaris, bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo? Las Piedras. De Las Piedras también. Limaris. Quedan poquitas llaves. ¿Cuál es el número, Limaris? La... Diecisiete. La diecisiete. Mmm, buen número. Dale con la diecisiete, Limaris. Buena suerte. Mmm. Diecisiete. Se van. El confeti está listo. Sí. Vamos a ver. Sí se van. Alex, ¿se van sí o no? ¡No! Gracias, Limaris. De mi pueblo Las Piedras. Bueno, próximo. Luis, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Naranjito. De Naranjito. Luis, usted es el último participante. Se van. Quedan ya mucho, muchas menos llaves. La mordada, la mordada. ¿Unda? Está ahí. Ah, está ahí. Está ahí. Yo la veo desde aquí, yo la veo. Mira, Luis. Yo la veo desde aquí también. Si yo le llego a dar a un lado a usted, me tengo que ir a correr porque todo lo que ustedes tuvieron antes que usted me iban a decir. ¿Tú sabes lo que me iban a decir? Está ahí. Ok. Luis. ¿Cuál es el número, mi amigo? Está fácil. Mira. La diecinueve. La diecinueve. Mmm. ¿Por qué usted quiere ese número diecinueve? En una fecha especial. Una fecha especial. Muy bien. Dale con la diecinueve, mi amigo. Buena suerte. Último participante de la llave. Se van. Se van. ¡Ay! 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 ¡Se van! ¡No! Gracias, Luis. No era la diecinueve. ¿En qué número eres, Stephanie? Era la trece hoy. Mira la trece. Era la trece. Mira la trece. ¡Ave María! Todo el mundo cogió. Mira. Era la trece. Vamos a ver. Para mañana lunes hay cuatrocientos dólares en la puerta de Room to Go. Mira. Hoy era la trece. No pudo ser. ¡Ay! Pero ya está listo, señores y señores. El payaso más pegado de Puerto Rico. ¡Dímelo, Tatín! ¡Eso! Y aquí estamos en vivo y a todo color. Tatín está pegado con los... Con los saludos. La gente me tiene de boca. Mira, aquí tengo a Mariana, a Patria y Dey Limar que están ahí las nenas lindas. Ahí están. Están ahí en el público. Bueno, tú me avisas. Treinta segundos en pantalla. Treinta segundos en pantalla. Te lo memorizaste bien. Bien memorizado. Bien memorizado. Dale, dale. A la una, a las dos y a las tres. Empezamos con el cumpleaños de Alejandra Texidor, la novia de Tatín. Ahí está, pulando puntos, Chalatán. Dale, sigue ahí. Y tenemos al nieto Carlos Saez, Giovannetti Cruz, Gloria Crespo, de... Oye, cumple 105 años de Arecibo. 105, 105, guau. Yuli Goitia, Talesca Nicole, Marengo Belán, Joe Dones, Odali, de Yodali Dones, que es la abuelita. ¡Cambio! ¡Dale! ¡Dale, David! ¡Dale, Ocasio Abuelita, Luis de Soto, su papá y mamá, Juan Manuel, Juan de Manuela Pérez. Ahí está, muy bien. Luis Soto y su papá y mamá, Juan Manuel de Manuela Pérez. De Manuela Pérez. Muy bien, muchos saludos. Saludos a toda la gente de Manuela Pérez. Gracias, Tatín. Yo te veo ahorita porque ya yo estoy preparado. ¿Estás preparado? Mis amigos, ¿tú sabes cuántos chavos hay ahora con nuestra buena gente de Pepsi? ¿Cuánto? 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 ¡400 dólares! Oye, yo estoy preparado. Mira, voy para acá. 400 dólares. Lo bueno de esto es que yo le voy a dar oportunidad por vía teléfono. 641-2178. 641-2178. Y gracias a nuestra buena gente de Pepsi, Lace y Seven Up se puede ganar 400 dólares. Mira, ¿a qué sabe tu verano? Mira, a premios. Pues le va a encantar participar en la promoción. Tu verano sabe a Pepsi, Lace y Seven Up. Mira, te van a poner adelante. Están regalando más de 100 mil en premios, como una Jeep Wrangler, cuatro puertas del año. Cash desde 200 hasta 5 mil y un montón de cosas más. Solo tienes que comprar un producto de cada una de las marcas, Pepsi, Lace y Seven Up, y subir una foto de tu recibo de compra a tuveranopr.com. Bueno, mientras compres, mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar. Cada recibo es una participación así de fácil. Yo quiero esa Jeep. Y los chavos, no vienen nada mal. Quiero todo, todo. Participa hoy mismo en tuveranopr.com. Mire, sígame, muchachos. Yo tengo en esta caja gigante todos los productos de Pepsi, Lace y Seven Up. La persona me tiene que decir cuántos productos hay ahí. Si me dice cuál es el número exacto, le voy a dar 400 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, para participar. Aquí estamos, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Minerva. ¿Minerva? ¿De qué pueblo Minerva? Bayamón. Minerva, te la voy a poner fácil. Hay menos de 550 productos y más de 525 productos. Estoy haciendo lo que me da la gana. El productor no está aquí. Hay más de 525 y menos de 550. ¡Por 400 dólares! Minerva, ¿cuántos hay? 532. 532. Ay, ay, ay. 532. Ay, 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 ay. Ay, ¿con quién estás en tu casa? Con mi esposo. 532 a la una. Ay, ay, ay. 532 a las dos. Se van. 532 a la... ¡No! ¡No! 528. No pudo ser. Gracias a nuestra buena gente de Pepsi, Lace y 7-Up. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Lo próximo, el finicuazo por 200 dólares. ¡Refréscate!